Hola que tal cracks, quedaron definidos los cuartos de final en la liga de ascenso MX, los 8 primeros lugares de la tabla general jugarán la liguilla en busca del título, aunque solo 4 de ellos tienen la posibilidad de ascender a primera división, estos son Celaya, Atlante, Dorados y Leones Negros, así se jugarán los partidos. Mineros de Zacatecas jugará contra Cafetaleros de Tapachula, el partido de ida se jugará el próximo sábado 7 de abril a las 8 y media de la noche y la vuelta el sábado 14 de abril a las 4 y media de la tarde. Dorados de Sinaloa jugará contra Celaya EPC, la ida se jugará el sábado 7 de abril a las 6 y media de la tarde y la vuelta el próximo sábado 14 de abril a las 8 de la noche. Leones Negros enfrentará al Atlante, la ida será el próximo domingo 8 de abril a las 8 de la noche y la vuelta el domingo 15 de abril a las 12 horas. Zacatepec jugará contra Alebrijes de Oaxaca, la ida será el próximo domingo 8 de abril a las 6 de la tarde y la vuelta el domingo 15 de abril a las 7 de la noche. Cabe mencionar que los cuatro equipos que pueden ascender se van a enfrentar entre sí, por lo cual en las semifinales sólo habrá dos equipos con derecho ascenso, si resulta campeón otro equipo únicamente recibirá un reconocimiento económico. ¿Cómo ven cracks de estos ocho equipos cuáles son sus favoritos para llegar a las semifinales? Escriban su opinión en los comentarios. Si les gustó este vídeo por favor ayudenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales, si aún no lo están suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y si no quieren perderse ningún vídeo activen las notificaciones tocando la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo al final junto a algunos vídeos sugeridos. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.